muy buenas gente bienvenidos a mi canal y yo bienvenidos a heavy rain cazador cazado bueno vamos a seguir el jueguecillo estamos bastante cerca del final porque me enfocan a este con este no me tocaba ahora creo sí sí estábamos en todas las escaleras me pareció ver o dónde está sí 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 se lo dejamos aquí vale vale a ver qué piensa o no 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 quiere no quiere contar nada al menos no de momento vale lo siento scott deberías haberme escuchado señor es la investigación tu hijo es un asesino en serie a cuántas personas más tiene que matar para que lo entre gord y tiene sus defectos pero es mi hijo tú no tienes hijos señor selby no puedes entenderlo no me dejas otra tu investigación ha terminado este gordi es aquel que lo auto este no me imagino no entiendo yo no entiendo yo no 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 Vamos, vamos Coño Putada, macho Yep Ahí va Espírita Hola, pero esta idea Esta idea es una mierda, ¿no? Esta idea ha sido penosa No, no, pero no ¿Qué haces? ¡Loren! ¡Ay, la, la! ¡Hostia, lo que he hecho! ¡Hostia, puta! Claro, digo, romper el cristal no va a ser muy buena idea Ya, pero, a ver La he dejado ahí ¡Hostia, que la he matado! Bueno, la he matado No, no la he matado yo, pero no la he salvado Mejor dicho ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, este juego de tomar decisiones Es así ¡Ay, la que he liado! ¡La que he liado! ¡Ay, Dios mío! ¡Perfecto! ¡Ay, Dios mío! ¡Aj, Dios mío! No se me ha pensado mucho Vaya auto ahí me lleva Este pavo macho Igual deberías acargar Vaya Vaya Chompe, pero cuántas balas tiene eso Atrás No te acerques a mí O disparo Por favor Bastardo Loren está muerta La has matado Para, para Te lo suplico Tu estúpido hijo mató a todos esos niños, ¿no? Es el asesino del origami No, no, es inocente No es un asesino No es un asesino Eres un puto mentiroso Ahora dime la verdad No, no, por favor No me hagas daño Última oportunidad No lo sé Lo juro No sé nada Para 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 Te lo suplico Te lo diré Te lo contaré todo No es un asesino No es un asesino No es un asesino Y solo quería jugar Y me lo contó todo Estaba llorando Estaba muy arrepentido Por lo ocurrido Haga lo que haga Gordy Es mi hijo No lo echarán de menos ¿Qué? Al chico que Gordy mató No lo echarán de menos Era un chico de la calle Como tantos otros Asqueroso montón de mierda ¿Y qué pasa con John Seppard? ¿Por qué pusiste flores en su tumba? Era el dueño de la zona de obra en la que murió Nunca lo olvidé Llevo 30 años poniendo flores en su tumba John tenía un hermano gemelo ¿Qué fue de él? No lo sé Lo adoptaron, creo Su madre Su madre debería saberlo Se llama Anne Anne Seppard Esa chica, Lore No era más que una puta La olvidarás enseguida Vamos, trabaja para mí, Selby, te parece Se viene asesinato A ver, ¿qué pastillas? ¿Aquí, en este cajón? ¿En este? Ah, pues estas no son, eh ¿No son estas? No, no, es que estas no son Si es que Se ha confundido la asistenta Pero estas no son A ver A ver si encuentro yo las otras ¡Uy! ¡Uy! No las encuentro, eh No No sé dónde están A ver Están por aquí No, no, no las encuentro, no Voy a preguntar a alguien, ¿vale? Ahora vengo ¡Vuelve! ¡Te lo ordeno! ¡Joder! ¡Vuelve! ¡Uy! ¡Qué despistado soy! Se han matado a todos los de fuera ¿Cómo les voy a preguntar? Escota la invencible Hombre Mira, dice un bait Ahora mía, ¿cómo lloro ya? Todo lo que ha caído Solo tengo un par de horas Antes de que Sam Mars muera Espero no estar perdiendo el tiempo John Sephar murió hace 30 años Espero que su madre tenga las respuestas Hola Busco la habitación de Anne Sephar Firme el registro de visitas ¿Es de la familia? Sí, podría decirse así Oh, se alegrará de recibir visita Nunca viene nadie a verla Con el Alzheimer le cuesta recordar Con el Alzheimer se alegrará mucho Ya sabe Es la habitación diecisera Al final del pasillo Gracias Estoy buscando la habitación diecinueve Todavía necesaria Y eliminó la habitación Sua Una habitación La habitación La habitación Estaba Todo Me he pasado, ¿verdad? Estuvimos en habitaciones Estuvimos en salir, entrar Y el este Si no, pues estará aquí, izquierda o derecha ¿Está en la 20 o está en la 19? No tiene más Hola, señora Separ ¿Ya es la hora de la medicina? No, señora Separ Nunca me traen las pastillas a tiempo No sé lo que hacen aquí En el otro hospital siempre eran Puntuales, pero aquí Me llamo Madison Pace Soy periodista Me gustaría hacerle unas preguntas sobre su hijo No me gusta este hospital La comida no es muy buena, ¿sabes? No ¿Se acuerda de John? Mi Johnny Es un buen chico Tenía un hijo que se llamaba John Y John tenía un hermano gemelo ¿Tienes mis medicinas? Es la hora de mi medicina Sé lo que pasó en Carnaby Square ¿Lo recuerda? Carnaby Square Creo que vivía allí hace mucho tiempo Entonces no teníamos mucho dinero Nos apañábamos con muy poco Su otro hijo, señora Separ El hermano gemelo de John ¿Cómo se llamaba? ¿Qué otro hijo? No tengo otro hijo Nunca he tenido hijos Creo que su hijo está en un lío, señora Separ Ha hecho cosas horribles Tengo que encontrarlo ¿Me comprende? ¿Qué cosas horribles me dices? Nunca viene a verme, ¿puedes creerlo? En diez años, ni una vez Nadie se olvida de su madre, ¿verdad? Intente recordar, señora Separ El hermano gemelo de John Fue adoptado por una familia Tras el accidente ¿Cómo se llamaba la familia? Les he pedido un televisor, ¿sabes? Dijeron que no tenía bastante dinero Es una pena, me gusta la televisión Señora Separ, es posible que su hijo esté relacionado con varios asesinatos Tal vez usted sepa algo útil para la investigación ¿Eres la nueva enfermera? ¿Dónde está mi medicina? Bueno, no debo perder el tiempo No voy a sacar más información de aquí Me llevaría un siglo a encontrar a la familia que adoptó a su hijo Sam Mars no tiene tanto ¿Ha hecho usted estas figuras de origami? Mis pequeños animales de papel Jugaban con ellos durante horas Yo enseñé a mis hijos a hacerlos, ¿sabes? Sí, sus hijos, señora Separ John y... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Mi otro hijo? Yo solo tuve uno Mi pequeño Johnny No, no hay manera, ¿eh? No, no la bajan de esta burra Tiene pastillas aquí, ¿qué darle? No ¿No parece que le manden muchas flores, señora Separ? No, pero me encantan Mi hijo sabe que me encantan las flores Sé que me traerá algunas ¿Puedo ir y traerle? ¿Esas flores que he visto antes? ¿Y decirle que son de su hijo? La señora Separ habla alguna vez de su pasado Ya no lo recuerda con mucha claridad A veces se acuerda de cosas de lo más extrañas Supongo que depende de si ve algo que le recuerde el pasado Ah, lo de las flores puede ser porque... Aquel se le ponía una flor encima de los niños Bueno, habla de John a menudo Creo que se ahogó ¿Habla de su otro hijo alguna vez? No sabía que tenía otro Nunca he oído mencionarlo Estoy buscando a su otro hijo Fue adoptado Es probable que se cambiase el nombre ¿Hay algún documento oficial sobre la señora Separ? No La verdad es que no hay nada Nada sobre su familia Supongo que si su hijo fue adoptado Ella es la única que podría contarse A veces, al enseñarle cosas Parece que se le despiertan recuerdos del pasado Podría intentarlo Gracias por el consejo Sí, básicamente es para hacer lo de las flores Aquí está ¿Qué es lo de las flores? ¿Qué orquídea tan bonita? Mi hijo adoraba las orquídeas Solíamos tenerlas en el jardín Cuando John murió Puse orquídeas en su tumba No hay nada, ¿no? Mirad la rima Vaya, una foto de los dos ¿Son estos sus hijos, señora Separ? ¿Yo ni su hermano? ¿Son ellos? Son buenos chicos Su padre nunca los cuida Siempre estaba bebiendo No tuvieron una vida fácil, ¿sabes? Está recuperando su memoria No te detengas Sigue recordando No te deten Me encanta el origami Pero esa no es mi figura favorita Me lo ha llegado a decir Ups, mierda Había dicho que era la primera, no sé Bueno, en el peor de los casos Hago las cuatro, ¿no ves? Me encanta el origami Pero esa no es mi figura favorita ¿El perro? Me encanta el origami Pero esa no es A mis niños les encantaba el origami Yo les enseñé a hacerlo A John le encantaban Siempre los llamaba Max Max, Max, Max Todos tenían el mismo nombre Se llama el hermano Perdía el tiempo diciéndole Que todos no podían llamarse igual Pero él siempre los llamaba Max Gracioso, ¿verdad? Lloré cuando me lo dijeron Ya había perdido a uno de mis hijos Y después se llevaron al otro, ¿comprendes? La familia de acogida, señora Sepa ¿Cómo se llamaba la familia de acogida Que adoptó a la hermana de ella? Era gente muy agradable Les conocí, ¿sabes? Al principio solía ir a ver a mi pequeño Entonces me puse enferma Y ya no pude ir más Tal vez pensó que me había olvidado de él Debió de pensar que había dejado de quererle ¿Cómo se llamaba, señora Sepa? ¿Cómo? Pero sí le quería Si supieras lo mucho que lo echo de menos Por favor, Anne El nombre Dígame su nombre Acércate más ¿Se nos queda ahí? ¿Qué no me lo habría dicho, macho? Que molaría que fuera Ethan Pero no creo La última figura de origami La última prueba Parece una secta en esto Parte del barco Parte de la tripulación Cuadros de este propio sitio Hostias Haz un cámara Te matará exactamente en 60 minutos Si te lo bebes Obtendrás la última letra de la dirección Tendrás tiempo suficiente Para salvar a tu hijo Y decirle adiós Pero después morirás Puedes beberte la ampulla o irte La decisión es tuya Las cámaras Me están vigilando Tiene que haber otro modo No puedo suicidarme Para salvar la vida de mi hijo Veneno Si lo bebo Moriré en una hora Y si no lo hago No recibiré más letras Acabar con mi vida Para salvar la de Saun Es un ridículo Seguro que hay otro modo Tampoco sabes Si lo llevan a salvar ¿Sabes? Y morir Madre mía Perderá a su padre Pero al menos vivirá Quizás sea lo correcto Estoy dispuesto a morir Para salvar a mi hijo Podría ser mentira ¿Qué hago? Al beber esto Y nadie puede salvar a Saun ¿Qué hago? No tengo nada que perder He llegado muy lejos Como para abandonar ahora Ah, me voy a contar con este Como que estaba desesperado Y lo haría Una hora de vida Apenas el tiempo justo Para salvar a Saun ¿Buebo? No tengo elección Tengo que hacerlo Igual hay una opción Y es pasar de las pruebas Y llegas igualmente Al sitio Que me cuesta Lo otro que es tirarlo ¿Esto qué es? Ah Bueno, para adentro Que va, va Si alguna vez Juego otra vez a esto Tomaré otras decisiones ¿Qué hago? Las últimas letras han sido enviadas a tu teléfono. Hice lo que tenía que hacer, Sean. Papá te encontrará y te salvará. Este se lo ha olvidado que le dolía todo, ¿no? Y que apenas se podía mover para caminar. Sacrificio. Maestro de las pruebas. Es que las he hecho todas. Es que igual hay opción de no... No he ido a tomarlas. Solo hacerlas. Solo nos quedan unas horas para salvar a Sean Mars. ¡Tiene que haber una maldita pista en alguna parte! Seguro que la tengo delante de mis narices. El niño va a morir y yo avanzo en círculos. ¿Tienes todo preparado para irte? ¿De qué hablas? La investigación ha terminado. Sabemos quién lo hizo. Ya no necesitamos tus servicios, Norman. Así que ya puedes llevarte tus archivos de vuelta a Washington. Mentiría si te dijera que te echaré de menos. La investigación no ha terminado. No tienes absolutamente nada contra Mars. Mars es culpable. Caso cerrado. De todos modos, ya no es asunto tuyo. Estás fuera del caso. Así que haz la maleta y largo. Blake, eres un capullo desequilibrado. ¡Y un psicópata! Me lo tomaré como un cúmplido. Me importa una mierda lo que pienses. He encontrado al asesino del origami. Todo el mundo contento. Fin de la historia. Buen viaje, Norman. No, no, aguanta. No te drogues, no te drogues, no te drogues. Eh, eh. Eh. El nombre del asesino está aquí. Solo tengo que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Oh, una cosa más, señor. Debe tener cuidado de no excederse con ya sabe qué. Puede ser peligroso. Muy peligroso. Acabará matándolo si no tiene cuidado. Y eso sería una lástima, señor. Vale. No sé qué tengo que pueda usar. A ver, obviamente... Madison. Es que es Madison lo que tiene que... La que tiene allí y que no sabe por qué estaba allí... Es Madison. De la que puede preguntar y ver qué coño ha pasado ahí. El Ari estaba en modo de grabación durante la pelea con el asesino. Tal vez haya algo. Tres, te har ficción. Tres, te harifes. Tres, te haris. Tres, te harán algo. Tres, te harás. Tres, te haré. Tres, te harías. se supone que hay algún frame en los que yo no tiene nada que ver con el asesino vale para tío, llevo media hora intentando hacer que pares un reloj de oro estoy seguro de haberlo visto antes hostia hostia puta hostia 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 Es que no he encontrado nada, ¿no? No. No sé si me queda algo más que sacar de aquí. No, lo mismo. El reloj, el este, la katana. No. No, es que de todo esto no saqué ni nada. Yo creo que lo tenía que sacar, ya lo he sacado. Es que hay un framing que parece que se le baje un poco la máscara. No, pero no, yo creo que no voy a sacar nada nuevo. Yo creo que de aquí no voy a sacar nada. Nada. No, no, nada. Vale. No, no, nada. Igual no es Blake, igual es otro, pero... Igual la ha liado, ¿eh? Creo que tendría que haber visto más pruebas. Y lo de Mason Page. Es que no ha salido nada por ahí. Enseñame la muñeca. ¿Qué? Tu muñeca izquierda. El asesino tenía el mismo reloj de oro. Sí, todos los polis de este distrito que han llegado a Teniente. Y cualquier persona que haya comprado en un centro comercial. ¿A dónde quieres llegar? Es una coincidencia bastante rara. ¿Qué quieres decir, Norman? ¿Me estás acusando de ser el asesino del origami? Sí. Creo que eres el asesino, Carter. Cuidado con lo que dices, Norman. Estás a punto de cometer el error más grave de tu puta vida. Va, me da juego. Esto de este acción es un poco locura, ¿eh? En tu contra, en un juicio. ¿Por qué deberías estar encerrado? Pero es un poco lunático. Por Dios, Jaden, ¿te has vuelto completamente loco? Acusar al Teniente Blake de ser el asesino del origami. Tengo pruebas, Capitán. Tus pruebas no valen para nada a Norman. Lo único que tienes es un montón de teorías absurdas. Te voy a sacar del caso. Recoge tus cosas y vuelve a Washington. Tus superiores tendrán noticias. No lo dudes. Bueno. A ver, se ha intentado. Que bueno, puede que sí, ¿sabes? Ay, no me jodas. ¿Volvemos a ser el pequeñito? ¿Cómo se llama Blake? Del hombre. Mamá, trabaja muy lejos. No llegaré a tiempo. Debo encontrar a alguien. El agua sigue subiendo y yo no podré aguantar mucho tiempo. Esto está desierto. No hay nadie a quien pedir ayuda. Papá, debo encontrar a papá. Es el único que puede rescatar a Jun. ¡Vamos! No se puede ayudar lentamente. Jun se va a ahogar, se va a ahogar. Papá, es Jun. Se ha caído en una tubería. Se está ahogando. De aquí, enano insoportable. Déjame, pa. Tienes que pedir, papá, vamos. Jun se va a morir, Jun va a morir. Bueno, es una boca hambrienta menos que alimentar, ¿eh? ¡Largo! Por favor, papá, te lo suplico. Jun va a morir. Jun va a morir, papá. ¿Qué te ha dicho? ¡Largo! Por favor, papá. Tienes que salvar a Jun. Lo intenté, Jun. De verdad que lo intenté. Pero no quiso venir. No te mueras, Jun. Por favor. No, no te mueras, Jun. Scott? ¡Suscríbete al canal! No te imaginaba que tuviera algo que ver con eso Pero no tiene nada que ver esto con el asesino ¿Qué le doy yo? En la caja Ah Mm-hmm Mm-hmm Algo encontrará entre sus apuntes y sus cosas ¿Qué le doy yo? 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 Madison, pegarle una patada a esto Hija No has partido tu chispa, chica Esto sé algo de este capítulo De hecho sé una cosa que hay que hacer Bueno, que hay que hacer Que puede pasar Si es que creo que es esto Tiene que haber algo que me indique Donde estás aún más Iré habitación por habitación Tiene que haber alguna pista Era Polly Probablemente supiera exactamente Cómo se llevaría a cabo la investigación De ahí viene el olor a quemado Una pista en forma de uno Un uniforme de Polly Hay que confiar siempre en la policía Por eso los niños iban con él Se vestía de Polly Ay, tío, por favor Ahí está la máquina de escribir Que motivaba las orquídeas Que dejaba en los pechos de sus víctimas Es aún más El loco ha estado viendo cómo se ahogaba Una especie de pozo que se llene con la lluvia Que lo mate lentamente al caer la lluvia No queda mucho tiempo Tiene que haber algo que me... Mierda, hace falta la contraseña Lo tengo, Max El nombre que le ponía John a sus perros de papel de niño ¿Qué demonios es eso? Una dirección Tiene que ser el lugar donde estás a un mar Rápido, no hay tiempo que perder Vale, pues nos vamos cagando hostias Así que has descubierto mi secreto Se acabó, Scott Todos esos niños muertos Solo para encontrar un padre capaz de salvar a su hijo ¡Cállate! Tú no lo entiendes Queda un niño Tal vez haya tiempo todavía para salvarlo Deja que se vaya Haz lo que tu padre no pudo hacer Estoy atrapada Voy a morir Y nadie podrá salvar a Saúl Más o menos no todo igual No, por favor Que nos vamos a la madison Por favor ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Mi narra! ¡Ay! ay que tonto soy no y y y y y y y Es que pierdo todo el rato la noción de dónde estoy, macho Cambian la cámara y se me va la olla Vale, vale, vale Vale Vale, veo ese cuadrado Hostia, rápido, rápido Uf Vale, vale, vale Cabe decir que eso de la nevera me lo habían spoileado Si no ni de coña La opción que tengo que hacer es ir hasta la puta nevera Para meterme dentro Es muy jodido Tienes la presión, no ves nada Y no sabes que coño puedes hacer y que no O sea, creo que si no sabes Eso de antemano, creo que es muy difícil Llegar hasta la cocina Sé dónde estás aún Tengo que decírselo a Izan Le han pincho teléfono a Izan Él realmente ya lo sabía Pero bueno Joder, qué justo que mi moto está ahí Bueno, mi moto es su moto Bueno No creo que nos falte mucho para el desenlace Porque están ya todas las piezas ahí Falta ver qué pasa con ¿Cómo se llama el investigador? Frío como el hielo Aquí en Izan podía morir Bueno, es que podía Es que debía Prácticamente Porque Son ¿Me oyes? Papá está aquí Te voy a sacar de ahí Te sacaré de ahí, Sean Tengo que abrir la maldita rejilla Quiero encontrar algo rápido ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué coño puedo usar yo? ¿Qué coño puedo usar yo? Uy, ya se le había ahogado Se le había ido para abajo Este tiene que tener una hipotermia ¿Quieres que respirar? Ah ¿Qué coño puedo usar yo? ha llegado a morir de verdad, bueno, podría pasar venga venga ¿Qué haces aquí? He investigado un poco Sé quién es el asesino, Ethan Puedo demostrar tu inocencia Enhorabuena, Ethan Lo has pasado Eres el padre que llevo buscando Todos estos años Un hombre capaz de dar su propia vida Para salvar a Jesús Ya tienes lo que querías Tú he superado tus fuerzas ¿Aún lo dejo? Sí, me temo que no es posible Tu amiguita conoce a mí Y no pretendo terminar mis días en la vida Voy a tener que matar Algo No es que estoy Ya he ganado Ahí va Todo eso Y al final Y al final Antes que no fallaba un tiro Este pavo Y ahora ¿Por qué no lo han disparado? Ahora ha fallado a todas ¿Sabes? Vaya, la pobre Chabrón está jugando conmigo Estoy jugando un poco al despiste Para que no me pille Básicamente Se me va a pillar igual Eso está claro Ah, ¿y esto qué era? Esto era un arma, coño Si te va a acabar pillando, hija Vas a caer desde lo alto Me ha cambiado el botón No me había dado ni cuenta ¿Sabes? Algo Me intenté subir Una pata a la cabeza Y ya está Gírate una pata a la cabeza Y ya está ¡Dame el palo, te hijo! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! Claro, y aquel no va a venir a salvarme Porque aquel lo estarán, a lo mejor, juzgando Por haber acusado falsamente al otro ¡Uf! ¿Cómo ha llegado este tío hasta allá arriba con un balazo, tío? Tiene ningún sentido Bueno, un balazo, con los choques, la destrucción La quemadura El corte del dedo En fin, el resto de cosas que ya... La resolución del caso ha sido posible Gracias a la valentía de Ethan Mars Del que se sospechó durante un tiempo que fuese el asesino Gracias a su valentía y a su tenacidad Consiguió frustrar los planes del asesino del origami El jefe de policía le ha presentado hoy una disculpa oficial Digamos que un amigo de un amigo me lo ha ofrecido Si te gusta, es nuestro ¡Eh, papá! Creo que he encontrado mi habitación Entonces, ¿qué te parece? Es perfecto, Ethan Seremos capaces de olvidar lo ocurrido Llevaremos una vida normal Todo esto parecerá un mal sueño Tenemos derecho a ser felices Los tres Seguro que lo has pensado Todo bien, Norman Te espera una carrera prometedora Es una lástima que... Con el debido respeto, señor Ya me he cansado de pensar Necesito llevar una vida normal Últimamente me he acercado demasiado a todo Necesito distanciarme un tiempo ¿Volverás al FBI? No lo sé No prometo nada Puedes quedarte tu IRV si quieres Esta ya no se va a usar El mes que viene tendremos un modelo nuevo Cleo Te es mejor Es demasiado tan bien No Me servirá a donde voy El mundo real Como quieras Espero que encuentres lo que buscas, Norman Yo también lo espero No te valga Gracias. Gracias. Todas estas cosas imagino que hubieran afectado a... Bueno, solo lo que han hecho es que lleguemos hasta aquí, pero todas estas cosas se hubieran cambiado. Aquí creo que yo también podía morir. No, aquí no, porque creo que es el sueño. Pero bueno, está muy guay, la historieta está muy guay. Y me gustaría ver ahora, ver si encuentro una lista de posibles finales. Ya que no pienso jugarlo... A lo mejor si lo juego muchísimo más adelante, rollo, dentro de unos años. Y no me voy a acordar de nada. Entonces, a lo mejor si lo hago sería para bustear o intentar llegar hasta los logros. Con lo cual igualmente voy a ir siguiendo un patrón, ¿no? Quiero decir, no va a ser la misma experiencia que haberlo jugado así, sin ton ni son a lo que salga. Así que voy a ver las cinemáticas y lo que voy a hacer... Bueno, de hecho creo que puedo ir buscando mientras. A ver, un segundo. Bueno, la segunda pantalla se sigue viendo. Finales, Heavy Rain. Bueno, aunque se está petando. A ver si me... A ver si me pierdo la conexión y se me peta ahora mismo. Nada, luego lo acabo de embuscar. Si minimizo, macho, se peta la aplicación, ¿sabes? Todo muy lógico. Bueno, en verdad creo que ha sido al abrir el Edge. Que tampoco debería, coño. Bueno, las decisiones que hice con él, quitándola del bebé y eso, lo demás ha sido bastante acertado. Sobre todo al dejar que muera este tío cuando le dio el infarto. Vale, no me parece que puedo asaltar esto. Vale, si minimizo ahora... Perfectamente, ahora os parece que sí que puedo. Vale, eh... Uy, hay un animal de finales. La puta madre. La puta madre. Vale, eh... Ahora voy a poner esto aquí en pantalla y... De hecho, quitando los créditos, yo creo que aquí no va a haber nada más, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Estoy dejándolos por si acaso, pero... No creo, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, estoy siguiendo ya los logos y todo el rollo, igual. No, 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 no. Bueno, voy yo a lo mío, ¿vale? Uy, deja de verse esto Si lo minimizo Vale, pero puedo hacerlo así Vale, por lo que parece, según estoy leyendo Epílogo Noticias Esto pasa siempre, ¿vale? Se empieza el presentador, dice lo que ha ocurrido Y dice si Son Mars sobrevive o no O si alguien fallece en el juego Vale Hay finales con Ethan Mars Que pone la tumba de Ethan Se produce si Ethan fallece Pero si logra salvar a Sam, se puede ver La tumba de Ethan A su hijo Sean Y a su exmujer Grace visitando su tumba Si Madison o Scott sobreviven Se les puede ver tras unos árboles Contemplando la escena muy apenados Ah, incluso Scott Incluso Scott se mata a este Imagino que es porque igualmente Ha visto en él a un padre Que sí que Sí que haría cosas por su hijo Y pues Le sabría mal el pobre hombre este Otro que es un nuevo comienzo Este final se produce si logramos salvar a Sam Mars Pero si no perdamos Sin perder a Madison Se puede ver como Ethan y Sean Se marchan a vivir a un nuevo apartamento Vale Para construir sus vidas Este es el que hemos hecho Sin querer Bueno, sin querer Lo de que no muera Madison Lo he busteado yo Sabiendo que Lo de la nevera Era así El resto de cosas Pues ha pasado un poco Con las decisiones que he ido tomando Ethan y Matt Este final se produce si Logramos salvar a Sean Y perdonamos a Madison Vale, esto lo hicimos Estos se marchan a vivir Ay, pero es lo mismo, ¿no? Los tres Estos se marchan a vivir a su nuevo apartamento Los tres aparecen de nuevo A haber recuperado la felicidad Que en un pasado tuvieron Pero Pero es lo mismo Ah, vale En la arriba Si no perdonamos a Madison Pues yo sí que la perdoné Y salió lo del apartamento Bueno, lo del apartamento Pasan los dos Vale, o sea Eso es lo mismo Cambia un pelín, ¿no? Ethan en la cárcel Este final se produce Si Ethan es capturado Por la policía En la persecución En el motel Y si se logra Salvar a Sean Ethan es liberado De la prisión Y se puede ver Como Sean y Grace Acuden a visitar a Ethan Grace le pide perdón Por haber sospechado De que él fuera El asesino del origami Imagino que eso pasaría Si hubieran pillado a Kale Y vamos solo con Madison Al lugar de los hechos ¿No? Para salvar a Al hijo Vale, luego hay otro Que es Este final se produce Si Bueno, también También es verdad Que podría estar compartiendo Esto, ¿no? Vale Este final se produce Si Sean muere Ethan no es capturado Por la policía Y no perdona A Madison O esta muere Se puede ver a Ethan En su habitación Del motel Rodeado de figuras De origami Frente a su pistola La cual coge Y se dispara en la cabeza Hostias Vale Sean muere Ethan no es capturado Perdona a Madison Se les ve a ambos En la tumba de Sean Madison le dice A Ethan Que se marcharán A vivir a otro lugar Y que se ve Podrán olvidar De lo ocurrido Ethan le pide Que le deje solo un momento Ocasión que aprovechará Vale, para matarse también Madison se queda llorando A la Frente al cuerpo Ethan en su celda Rodeado de figuras Vale, también se mata Hostia No acaba muy bien Salvo en dos ocasiones En las que se va a vivir Con Madison Joder Vale Matt muerta A ver Que sale aquí ahora Nada, no No sale nada Te imagino Que lo podrías repetir A partir de cierto capítulo Y volver a A hacer las cosas Pero bueno Voy a estar simplemente Al juego Vale Y los seguimos Aquí por donde estábamos Vale Si Madison muere Ya sea en la visita Al médico traficante En el apartamento de Scott O durante la pelea con él O sea, tienen tres sitios Donde puede morir Se puede ver una reportera Frente a la tumba de Madison Diciendo que la valentía Y tenacidad de la periodista Son dignos del ogio Del ogio Madre mía Esto lo han escrito todo Como el culo Heroína Este final se produce Si logramos que Madison Salve a Sean Y elimina al asesino Origami Da igual si Izan la perdona o no Izan debe estar En la cárcel o muerto Madison ha ganado Mucha fama Y es candidata A premio Pulitzer Es entrevistada En un programa de televisión Y luego se le puede ver Firmando ejemplares De su libro Mientras Un hombre Llamado Vincent Le dice que ella Necesita un rival A su altura Dejando un final abierto Acerca de un posible Nuevo asesino Este final se produce Si Sean muere No perdonamos a Mason Y esta no lo logra Localizar a Sean Se le puede ver En su antiguo apartamento Asustada y sentada En el sofá Mientras sufre Alucinaciones de hombres Enmascaros rodeándola Es como empieza ella La primera escena Que tenemos de ellas Así Con las pesadillas Vale De Norman Jaden Eh Puede morir A causa De la triptocaína En la pelea Con Jack el Loco También puede morir O en la pelea Con el asesino Del origami Vale Se le ve al capitán Perry Diciéndole que Le entierran cerca De Washington D.C. Que tiene que asistir Por causas de protocolo Blake decide no ir Ya que les Imagino que es Que no se llevaba Muy bien con Norman Blake pone las gafas Ari de Norman Y comienza a verle La realidad virtual De las gafas Anda Este final se produce Si Sam Mars Es rescatado Pero Norman No encuentra La localización del niño Norman presenta Su dimisión Como investigador Del FBI Y entrega su placa Su pistola Y sus gafas Ari Para según él Comenzar una nueva vida Vale Esto es lo que hemos hecho Con este Hemos tenido este final Eh De Madison Realmente no me ha salido En nada No De Madison No me ha salido En ninguno Porque depende Del que salga De Ethan De Norman Jaiden Si que me ha salido Este El de dimisión Este final se produce Si logramos Que Norman Localice Y elimine Al asesino Del origami Norman Será considerado Casi un héroe Y será entrevistado En un programa De televisión También supera La adicción A la tectocaína Arrojando la droga Al retrete Aunque aún tiene problemas Debido al síndrome De abstinencia Sean muere Y no logramos Que Norman Localice su paradero O si se lo ordenamos Que acusara Al teniente Blake Vale Esto es lo que he hecho Se puede ver a Norman Sentado en la realidad Virtual de la Sari Pensando qué hacer Con su vida Otro Norman Aparece a sus espaldas Después se puede ver A Norman Tirado en su habitación Temblando Y posiblemente Muriendo a causa De la tectocaína Vale Como no se nos ha muerto Sean No ha aparecido esto Vale La toma del origami Este final se produce Si Scott muere Ya sea a manos de Jaden O de Madison Bueno Ha muerto A causa del Mars Aunque este final Tiene dos versiones Si salvamos a Lauren Se la puede ver Frente a su tumba Diciendo que Siente desprecio por él Y que no tiene justificación Lo que hizo Si Lauren murió Simplemente se ve Una imagen De la tumba de Scott Ah mira La verdad Esta pobre Allí engañada Por él Este final se produce Si decimos Que Scott sobreviviera Y salvamos a Lauren Se puede ver a Scott Paseando Y en este momento Aparece Lauren Le dice Que estuvo llamando A las víctimas De asesino Pero que ninguna La contrató A ninguna detective A ningún detective Lauren averigua la verdad Y le dice Que juró Sobre la tumba De su hijo Que mataría a su asesino En ese momento Saca una pistola Y dispara a Scott En la cabeza Uy Este hubiera estado Muy guapo Este final se produce Si hicimos Que Scott sobreviviera Y no pudimos salvar A Lauren Se puede ver a Scott Paseando por las calles De la ciudad Tranquilamente Sin que nadie sepa La identidad De que él Es el asesino Hostias Hay un final Que es el Digamos Malo Malo Penoso O sea Dentro de todo Lo malo O sea Se puede Este Ir tan tranquilo Este Morir por la Tectocaína Perfectamente Madison Muerta La chica Esta muerta La Como se llamaba Esta Lauren Muerta Y Ethan Mars O muerto O en la Cárcel Que Igualmente En ese Caso Se acaba Matando El solo O sea Hay un final Que es Vamos La muerte Para todos En fin Pues nada Así que si Lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Esta serie Milagre Me ha gustado Muchísimo Me ha gustado Muchísimo Muchísimo Y nada Nos dejamos por aquí Un saludo Y adiós Un saludo